¿Qué es la legión de economistas que desfilan por todos los programas de televisión? Estoy harto de la legión de economistas que desfilan por todos los programas de televisión sus diagnósticos, algunos catastróficos, etc. Se podrá discrepar, disentir con ellos, pero ninguno aporta ninguna solución. Son solamente ensayos de algunos, críticas de otros, enunciación de propósitos, de buenas intenciones, datos abrumadores. Pero además de estar harto de esa legión de economistas, estoy harto de los comunicadores. Estoy harto de los comunicadores que se arrogan la función de policías, fiscales, jueces, camaristas del crimen, tribunales superiores de justicia, Corte Suprema, Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos de las Naciones Unidas, todo, tienen todas las pruebas. Hacen innecesario el funcionamiento de las instituciones previstas en la Constitución y en las leyes. Y están creando un clima, un clima incidioso, que evidentemente en este momento en la Argentina es completamente negativo.